Hey guys, estoy a punto de descargar el programa de Final Cut para poder editar los videos pero si nada ya saben no puede hacer la falta de una tacita de café estoy aquí en la computadora, voy a descargarlo para poder empezar a editar los videos y posiblemente subir el video para que ustedes tengan videos nuevos porque la verdad es que me he tardado demasiado y no poderlo subir así que, cojita It's time breakfast, breakfast It's called my brother, my brother It's time breakfast estamos desayunando ahora esta es la vista que tengo yo ahorita, miren aquí en la carretera o el punto conocido como el derrumbe esta es la carretera que viene de Chihuatanejo Guerrero y aquí están los cerros, estos cerros únicos aquí en Acapulco y vamos a meternos ya el carrito porque ya nos están esperando vamos a ver where you come back ¡Suscríbete al canal!